Cúrame mi amor, que no me dejarás Cúrame mi amor, que siempre me amarás Cúrame, cúrame, cúrame Como tú lo amabas, con toda mi alma En ese momento me vio ese río Y me dijo es broma, nada ha sido en serio Como crees paloma, que te quiero yo ¿Y cómo dice? Así son los hombres, son una basura Pero qué bonito, se siente que es una lequeña al ojo Y con una mitad, pero poquito a poco La toca, se gozó en una canción Ay, mi vida Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Nunca, pero nunca Ni abandones, cariñito Y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Y muy feliz Se va y se va con el coche de su madre A ver que lo haga feliz Y muy feliz Así, así, así Así, así